¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Ariadna y este es mi segundo vídeo en castellano, donde os explicaré 10 curiosidades de España. Así que, ¡empecemos! Dato número 1. Cádiz es la ciudad más antigua de Europa. Se dice que fue fundada 80 años después de la guerra de Troya. ¡Wow! Eso sí que será antiguo. Número 2. La palabra menú del día fue inventada por Franco en los años 60 para promocionar la gastronomía española. Interesante. Número 3. Esta creo que es la menos curiosa. Se dice que la fregona, los chupa-chups, el submarino, el futbolín y la calculadora digital son inventos españoles. Número 4. Se dice que el gazpacho, la sopa de ajo y el cocido son las comidas más antiguas de España. Se dice que fueron creadas en la Edad Media. También son antiguas estas. Número 5. Durante 6 meses del año España es 6.800 metros cuadrados más grande. Y diréis, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, esto se debe a que España comparte territorio con Francia. Y esta es la isla de los paisanes, que está en el río Virasoa. Y es el condominio más pequeño del mundo. Así que, ya sabéis. No creo que notemos ningún cambio de que España es más grande, pero lo es. Número 6. Hay una palabra en la lengua castellana que existe, se puede pronunciar, pero no escribir. Y ese es el imperativo del verbo salirle. Y ahora os diré lo que dice la RAE, la Real Academia Española. Se dice que la interpretación forzosa como dígrafo de la secuencia gráfica doble L en español hace imposible representar por escrito la palabra resultante de añadir el pronombre átono LE a la forma verbal SALE. Es decir, sería SALE al paso, o sea, SALE al paso o SALE al encuentro. Puesto que los pronombres átonos pospuestos al verbo han de escribirse soldados a este, SALE más LE, daría por escrito SALE, cuya lectura sería forzosamente SALE y no SALE. Así que, espero que lo habéis entendido. Y yo no sabía que existía una palabra que no se podía escribir. Es gracioso. Bueno, pasemos al dado número 7. Y este es que España tiene más bares, o sea, hay más bares que en Estados Unidos. Si no es posible esta tampoco. Bueno, se dice que por cada 175 habitantes hay un bar. Eso le da un total de 260.000 bares. Bueno, esto también se debe a que hay tantos turistas cada año en España, que hay que darles alojamiento y comida. Por lo tanto, hay que crear bares, más bares. Bien, ahora pasemos al número 8. Y este es que hay ciudades españolas que tienen el mismo nombre en otras partes del mundo. Por ejemplo, hay 53 ciudades que se llaman Valencia, 49 Zaragoza y 43 Toledo. Esto se debe a que en la época de las colonizaciones, una vez que colonizaban el país, pues le gustaba ponerle los nombres de los conquistadores. Así que ahí tenéis ese dato. Ahora vamos al número 9. Y este es relacionado con un parque de atracciones. A ver si adivináis, os dejo pensar, es el Tibidabo. Se dice que el Tibidabo es el parque de atracciones más antiguo de España y que fue fundado en 1901. Es interesante este dato. Bien, ahora pasemos al último dato. Que hay que decir que es uno de los más interesantes. Así que ahí tenéis el número 10. Y es que el único productor de plátanos de Europa, adivinad dónde está, en España. Y en este caso hay que darle las gracias a las Islas Canarias por estos plátanos magníficos. Así que ya sabéis. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si queréis más datos, tenéis que comentar. O si queréis otro país. Por lo tanto, si os ha gustado este vídeo, dadle like. Suscribiros. Y seguirme en Instagram. Y clicar en la notificación. Así que nos veremos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!